1, 2, 3, probando, probando, probando. No estoy probando ni el micro ni la cámara, me estoy probando a mí. Etapa 4, en Mongolia, casi 500 kilómetros llevamos ya, entonces ya voy reventado. Dormir poco, editar, subir vídeo, un poco todo. Así que vamos reventados. Luquita va reventado, Adri va reventado, yo voy reventado, pero como equipo lo estamos consiguiendo todo. Hoy es etapa maratón, lo que significa que en lugar de dormir en los Gers, donde estamos normalmente, que ya de por sí es una cosa austera, hoy es austeridad máxima, y me gusta mucho porque me recuerda mucho a Maratón de Sables. Fijaos, hoy dormimos aquí, y a la que empieza a moverse el viento, dormimos en esta, dormimos 80. Y cuando llueva esta noche y cuando caiga diluvio, lo vamos a flipar. Pero, ahora toca descansar como sea, porque resulta que ayer, me enteraba, bueno, nos enteramos por la noche, pero ya habíamos subido el vídeo, nos pusimos segundos por equipos. Es irreal, porque entre los cinco primeros hay muy poca distancia. Pero, coño, nos pusimos segundos, entonces, hoy, rar, 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 dándole para conservar. O el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o da igual, lo que sea, pero, coño, ya que estás aquí, lo intentas. Entonces, ahora os voy a contar cómo me hago un poco el recuperador, que en más de una ocasión os lo he explicado, que es lo primero que hacemos cuando llegamos aquí a meta. Pero, espérate, este es el recuperador de Luquita. Luquita, papá, ya te lo preparaste, vos, o ya venía preparado. Ya, ya venía preparado. Es la pócima de Luquita, que dice que le recupera perfectamente. La etapa de hoy ha ido muy bien, ahora la veréis, pero antes, y antes de que nos pongamos a montar y a editar, como yo tenía que tomarme esto, digo, Luquita, vamos a grabar y a explicarlo. ¿Qué hacemos? Durante los 30, 40, 45 minutos, una hora, justo después de acabar la etapa, nos metemos el recuperador. ¿Por qué en ese tiempo? Hay una cosa que se llama ventana anabólica, que lo que significa es que son esos momentos donde el cuerpo pilla todo. Todo lo que le metas, clac, 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 y ahí es donde hay que reponer, recuperar y meter todo para dentro. Dentro de un rato ya comeremos, pero solo llegar, incluso antes de la ducha, antes de deshacer la maleta, antes de lavar la ropa, etc. Un poco de proteína. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. En otras carreras, visteis que nos llevábamos el mismo recuperador, pero en lugar de llevarlo en monodosis, nos lo llevábamos en el saco grande. Va muy bien porque al final no tienes que llevarte distintos sobres, pero el hecho de llevártelo en monodosis hace que cada día sepas, vale, esto es lo que me va en esta cantidad y como vas tan jodido, tan lleno de cosas, tan todo para aquí tirado, pues cuanto menos tengas que pensar mejor. Entonces esto lo metes aquí, pillas el agüita, lo metes para adentro, no tiene mucho secreto, y una vez tienes el agua adentro, le das un poco al shaker, se encuentra el tapón, ahí está, se encuentra el tapón y entonces ahora pues nada, esto primero ya te va rehidratando, ya te va dando las proteínas para toda la recuperación muscular, que la destrucción que llevamos en estos días es potente, y después de esto pues nada, haremos un poco la ducha, iremos a ver cómo está la bici, a pillar hora para el masaje y a editar y a darle duro a todo, ¿eh? ¿Qué os parece? Oye, like en el vídeo y a ver qué os parece la aventura de hoy, donde ha habido todo el día, todo el día, todo el día corriendo como bestias pardas. Yo no sé si parezco editor de vídeo o disjockey, que voy aquí a ponerles a todos, a bailar. Ah, por cierto, por los que preguntáis, gorra de gas a fondo, link aquí abajo. Y dicho esto, ya tenemos aquí un poco las declas tal, a ver qué os parece, 3, 2, 1, vamos para allá. Calla, calla, que aquí tenemos a otro cumpleañero. Bueno, bueno, bueno. ¿También puede un 25 como yo? Eh, 26. Somos, mira, los dos somos sub-23. Venga, jabalí, muchas. ¡Los reventamos! ¡Vamos! 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 hoy llevamos un vendaval guapo y vamos aquí con el tren de la bruja intentando ir a relevos adri está pegando unas machacadas guapas ari también y mira que para jordi que pasa tú las matas callando el tío se pone aquí no dice nada y de repente hace pp y digo mierda ya no se está pegando el palo otra vez venga que me pongo aquí y tú me vas empujando por detrás por detrás pero una de las cosas jodidas de aquí mongolia es cuando tienes que pedir pasos a ver en colombia tenéis tantas ovejitas pero ahí tenéis al gamberna el cabrón sale a cuenta es claro que sí dale duro venga escarabajo vamos 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 madre mía nos hemos buscado buena compañía vamos zapadletas con el tren de la bruja loco en mongolia te vienen unas ovejitas guapas 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 como ésta y cuando va de consolao dice voy a sacar a la área que me recita un poco de martín fierro aquí me puedo cantar el compás de la de huela y al hombre que lo de vela una pena extraordinaria como el ave solitaria su cantar lo consola madre mía estoy enamorado esto está soltero pero si le pido el permiso a tu mujer podemos para unos días pasar unos días juntos con el mazadito es que le miro a los ojos y me enamoró vamos chavales venga 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 hostia entre todos no hacemos medio gran premio de la montaña cada uno saca lo que puede y mira 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 qué vistas por ahí y qué vistas por ahí señores y señores esto es muy bien y 4000 que y 2 2 2 2 Gracias por ver el video. A veces, a veces se ofrecen en la subida, tienes que desviarte un poco del track. No, no os asustéis. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Para venir a ver los caballos. Te acercas y no pasa nada, pero a la que ya está cerca mucho dicen... Mira, subidita. Habrá que recuperar, pero al menos hemos venido a saludar a nuestros amigos caballos. Y vamos un grupito guapo, argentino, cuatro de distintas partes de España, tres colombianos, un portugués dándole un poco de relevo y el crash. Mira, 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 después de la subida, qué pedazo de vistas y cómo vamos a bajar como fucking locos. Venga, hago la cámara que si no se me quedan los dientes. Gracias a todos. Dice que le picó una avispa, pero yo creo que lo que le sale es del patita es lana. No será. Pues acá, ¿eh? Lo tenemos acá. Gracias por todo de nuevo. Otro día bueno. ¿Cervecita? Seguro. Vamos para allá.